El libro de la Universidad de Sevilla El libro de la Universidad de Sevilla Hacen sufrir a muchísimas personas Gente que tiene miedo de salir del armario Por si se encuentra con uno de ustedes Y le pegan una paliza al grito de maricón Mujeres que a lo mejor piensan Mi marido me pega lo normal Es lo que ocurre en nuestra sociedad Cuando ustedes difunden sus discursos de odio Los derechos de las mujeres son derechos humanos Los derechos de las personas trans son derechos humanos Y este gobierno va a estar aquí Para que nuestro estado se los garantice Y sabe cuál es la realidad Que son las millones de mujeres Que están conquistando derechos en las calles Y las miles de personas trans Y de personas LGTBI Orgullosas de ser quienes son Saliendo a las calles A construir democracia en España Quienes van a pararles a ustedes los pies Cuando te dicen eso Responde usted ¿Usted qué pensaba Mientras la veía a pocos metros? Bueno Pensaba que Evidentemente está Trastornada Personalmente Pero además está Trastornada ideológicamente Es decir Es la demonización sistemática A la que estamos acostumbrados Ya de nuestra experiencia De años Hombre Siempre es indignante La verdad es que No termina uno De acostumbrarse En el sentido de que Te agrede Te siente mal ¿No? Sí, sí Porque usted no se Usted que es catedrático De universidad Usted no fue al congreso Para hacer lo que dice Esta mujer Que ha ido a hacer Usted no está ahí para eso Pero esta reacción Tan Tan apasionada En realidad fue suscitada Por la previa intervención De nuestra diputada María Ruiz Que le acusó De no poner un mensaje De apoyo a la niña Fallecida Le hizo dos preguntas Clave a las cuales No contestó Y después además La criticó Por no haberse Lamentado Del asesinato De la niña Por su madre Las dos preguntas Que planteó María Fue Si estaba de acuerdo Irene Montero En que Hombres Que se auto perciben Como mujeres Pueden competir Como mujeres De verdad En el deporte Y se estaba de acuerdo Y no contestó A lo cual no contestó En lugar de eso La nazoestadiatriba Sobre que nosotros Somos machistas Y que nos gusta Que se mate a las mujeres Etcétera Y También le preguntó Si estaba de acuerdo Con que Hombres Que se sienten mujeres O dicen Auto percibirse Como mujeres Puedan entrar En los espacios Femeninos Como vestuarios Duchas Prisiones femeninas O casas de acogida Para mujeres Ahí no contestó No, no O sea Su respuesta fue esto Que acabamos de oír Cuando se la cruza usted Siempre es así Es un diálogo de sordos Porque no es así Sí, pero además No es un diálogo No es un debate racional Es decir Pero hay algo Que hay que Lo apuntaba antes Fran Simón Yo creo que Cuando Irene Montero Se levanta Y lanza estas cosas Es que lo cree de verdad Es decir Su ideología Le ha tapado Le ha cegado La posibilidad De ser Alguien ecuánime A la hora De tomar una decisión Política Y no es ecuánime Es un personaje Para analizar Es psicóloga Disculpadme un segundo Fijaos Estas declaraciones Lo que denotan Además Es una falta De sensibilidad Hacia las propias mujeres Hacia las propias mujeres De Vox O sea Dices Pero vamos a ver Si usted su misión Es defender a las mujeres ¿Qué pasa? Que usted no defiende a las mujeres Usted defiende A su pandilla Que es diferente Porque cuando usted Está insultando a las mujeres De Vox Insulta a mujeres Ya, ya Que es que en Vox Hay mujeres Yo conozco a muchas Y además Tiene un par de ovarios Mucho más que ella Intelectualmente Y más cosas Porque es que de verdad Es una vergüenza Lo de esta señora De estas cosas Habla nuestro invitado En el libro Contra el totalitarismo blando A ver Usted habla de lo que Se ha venido en llamar Las cancelaciones Personas canceladas Usted está cancelado Bueno Yo estoy cancelado En la medida En que Igual que todos los Temipartido No tenemos habitualmente La oportunidad De participar Expresarnos En los medios de comunicación Convencionales ¿No? O sea Se nos Ningunía Se nos invisibiliza Sistemáticamente En esa medida Estamos cancelados Pero Además Bueno Yo he estado cancelado Personalmente Alguna vez Por ejemplo A mí se me han hecho Scratches En la universidad Bueno En realidad No eran dirigidos Contra mí personalmente Sino más bien Porque yo no soy tan conocido Sino a las personas A las que yo acompañaba Y con las que deseaba Participar En un debate En un acto En la universidad ¿No? Concretamente Alicia Rubio El profesor Alicia Rubio Que también es diputada Nuestra ahora En la Asamblea de Madrid Y Jaime Mayor Oreja O sea Yo he vivido Dos scratches En la universidad Y también Se me ha cerrado La cuenta De Twitter Hace como Dos años Por haber dicho Un hombre no puede estar embarazado O hace un año Año y pico Un hombre no puede estar embarazado No puede estar embarazado Fue la razón Por la que me suspendieron Durante un par de días La cuenta No, miren Me viene a la memoria Que un día En televisión Vino un hombre embarazado A hacer una entrevista Y como Era inglés Se le pagó el viaje Y además Se le dio un dinero Por la entrevista Y no era un hombre Era una mujer Que se había cambiado De sexo De género Pero no de sexo Y por lo tanto Podía quedar embarazada Y veías un señor Con barba Debido a la hormonación Y con barriguita Y esa escena De señor con barba Y barriga Vendía mucho en televisión Y la gente ponía la tele Para verlo Pero nunca fue un hombre Embarazado O sea Usted no dijo Ninguna tontería No, por supuesto Yo creo que dije La verdad biológica Se paseó por cinco cadenas Eso Y le pagaron las cinco Pero al ver Es que Y disculpadme otra vez Es que Estamos luchando Desde No solo desde nuestros medios Sino desde Otras cosas Contra la racionalidad De la ciencia O sea Quiero decir La ciencia No tiene discusión O sea Existen los hombres Y las mujeres Lo demás es Hagamos filosofía No, no Yo es que me puedo sentir Un perro Pero ya Pero mire usted Al final Biológicamente Usted va a ser Hombre o mujer Pero es que parece Que hoy en día Hay que relativizar El relativismo este Que hasta Hay que relativizar Los hechos científicos Es absurdo esto Es absurdo En el libro Contra el totalitarismo blando Cuenta el profesor Francisco José Contreras Que existe Un totalitarismo blando Que no tortura No asesina Como la vieja Cuba O Corea del Norte Que es más sutil Que al discrepante Le ridiculiza Le expulsa De su empleo Y se le da Lo que llaman La muerte civil Cosa que ocurre Con actores Que quieran cruzar La frontera Arturo Fernández Periodistas Que digan No me callo Diputados Profesores de universidad Médicos Que pongan en duda En duda La vacunación Del COVID Están cancelados Ocurre con ingenieros Con científicos Que digan Que lo del cambio climático Es más negocio Que cambio Dices eso Y te cancelan Entonces No vivimos En una democracia Profesor Si vivimos En una democracia Es una democracia Que se está deteriorando Y está perdiendo Algunos de los rasgos Consustanciales De la democracia Como es La vigencia De la libertad De pensamiento Y de expresión Claro Por eso hablo De totalitarismo Bueno si podemos decirlo Pero como lo repita usted En una gran cadena No le invitarán más Claro Claro Yo sé que este título Puede chirriar A la gente Porque estamos Acostumbrados A asociar El totalitarismo Con el gulag Con las cámaras de gas Las alambradas Etcétera Eso es el totalitarismo Del siglo XX Pero no del XXI No del XXI Bueno Habría que matizar Que la situación es compleja El totalitarismo clásico Sigue existiendo En buena parte del mundo No solo en Cuba Corea del Norte También en China Por ejemplo Con la importancia Que tiene China Y en Nicaragua Y en Venezuela Bueno Pero lo de China Es importante Por su rumbo Hacia la hegemonía mundial Querido Francisco José Contreras Gracias por venir Ha sido un placer Muchas gracias a ustedes Y a su disposición